Música 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 Que? Ande cachorritas y cachorritos Sean bienvenidos una vez mas a I am alive Donde estaba? A veces me olvido donde diablos me quedé ah si tenemos un nuevo compañero es cierto y ahora en que estaba? que estaba buscando? creo que estaba buscando la forma de entrar aca no? no se abre ah y que cada vez que me turnaba las puertas me decían cosas diferentes a ver ah que dice es una dos cero de color rojo tiene una placa escrita que dice ya Shitsuka ah nombre de la chica no? ah por que siempre la están acusando? oye esta es diferente es tan amable y bueno sin embargo la primera vez que la vi tenía una cara tan llena de dolor hey te encuentras bien? si te lastimaste? no 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 mientas tienes toda la cara lastimada también tu randocero esta toda sucia esta bien no pasa nada no tiene nada que ver contigo vete por favor no estas para nada bien no me digas eso vamos a acompañar al hospital gracias que siempre la estaban acosando no? eso si no lo había pasado o si? a ver que nos dice no importa lo que te suceda puedes decírmelo no te contengas la próxima vez yo estaré allí para ayudarte mmm esto era nuevo? ya había pasado pero ya importa no nos hemos separado apete esto es nuevo esto si no lo había visto jajaja cuando yo no se ni que diablos estoy haciendo me aparecen cosas nuevas de repente reyta vamos a casa vamos a casa juntos reyta reyta que sucede? la dejo? osea si investigo otra vez las cosas aparecen cosas diferentes tendré que hacerlo hasta que llegue un punto en que pase algo diferente me sigue diciendo lo mismo? ah si mira dice otra cosa yo en que me equivoque? no me di cuenta perdoname me da un poco de lastima esta chica saber que fue intimidada y reyta era el único que se acercaba a ella eh? hay un pequeño ah! el dibujo escondido ok a ver dirá otra cosa o dirá lo mismo? ahorita dirá un pequeño fragmento de un diario ah! mire ya no aparece la escena como la de ahorita a ver ahora investigamos el otro cuarto a ver que cosas diferentes sale si no me acuerdo este chico que tenía envidia a reyta por su habilidad por el piano no? es un randocero negra con una etiqueta que dice Saeki Anjin como esperaba no puedo perdonarte no se porque continuaste siendo un acosador por eso ya no tiene remedio quien se quedó como que se convirtió en un acosador ese fue un día de lluvia y en tu mano tenias un paraguas ah! ah! chico por que? por que ellos si tu hubieras estado no hubieran hecho nada no hubieran tomado nada ay! quien se lo esta guamiendo de seguro que algún día serán expulsados what? ah! chico que te pasa? no se mueve what? lo maté lo maté a ver que cosas diferentes encontramos un papel repleto de insultos hay algo escrito y no se puede leer los insultos Anjin no te mueras what the fuck no hay nada no hay nada diferente verdad? ahora vamos con esta chica ah! ellos ellos solo tienen pensamientos dolorosos si fuera posible me gustaría que todos se llevara un bien pero ya es tarde este es mi castigo por ser avaricioso Alvin no podemos pensar en ser felices viviendo así oh! miren ahora si salio algo diferente esta sombra negra ah! entonces si tenia de que estar viendo los recuerdos a ver habrá algo diferente antes de ver la sombra negra con la chava ok! no dice lo mismo de ese ratito ahora si veo acá no ya no pasa nada ok! creo que no hay nada a ver vamos con esta negra después de todo el final fue en vano vamos a tener unos guamazos hay que eliminar cualquier sombra negra ya saben vamos a usar el poder de la voz aumenta la defensa de todos los aliados ataca al enemigo un arma chipe al enemigo vamos ay! no le bajó nada ah! así puede bajarle el 50% o no puede esta vez no le bajó nada diablos está dimos pero ya no hay así voy a hacer poca hacia adelante ahora ahí está Por poco y le bajamos todo Ya, la matamos Adquirí un crepe Rico Subí de nivel Reita subió de nivel Subimos de nivel Estamos retrasados Debemos apurarnos No puedes alterar su decisión Nada cambiará Entonces quiere decir que este chico Si se hizo las ¿Cómo fue? La automorición Suena así mejor La automorición La suicidación La automorición ¿Sí la hizo? ¿Qué hablos? A ver, vamos a checar de nuevo Ah, miren Ya nos los permite Entrar A ver aquí No Con ella sí podemos Entrar todavía Pero con él Para no volver a ver el cadáver De la automorición ¿Ya podremos entrar acá? ¿Nada? ¿Por qué? ¿A dónde quieres que nos vaporemos? Confírmalo con tus propios ojos Acéptalo de una vez ¿Para dónde voy, mijos? ¿Para dónde? I don't know Ahora estoy atorado aquí ¿Qué pedo? Me atoré ¿Qué? ¿Qué? Vaya Pensé que me había atorado ¿Para dónde voy, pues? No sé Me dice Apúrate Pero pues ¿Para dónde, mijo? ¿Para dónde? Me siento encerrado ¿Habrá algo diferente En esta? No Sigue diciendo lo mismo A ver acá Ah, ya no encuentro cosas diferentes Ah, ahora sí Esto es diferente Dijo de un diario, ¿no? Te pedí cosas terribles Yo fui un estúpido Oh, oh, oh Otro recuerdo Permiso Recuerda que lo que Alvin dice Es porque está leyendo las cosas Alvin Que encontramos No es porque Alvin sea el que lo diga Realmente por él Por si Había una confusión ahí Entonces esto que vamos a ver Es algo que ella le pidió hacer a Reita Y que ahora ella Se siente culpable Pues veamos a ver qué le pidió Permiso Está Reita Le traje la tarea Reita ¿Estás bien? Oye, dicen que este chico Me acabo de dar cuenta Dicen que este chico es Reita Pero se parece físicamente a Alvin ¿No creen? Porque ven, Reita está ahí más arribita Su cabello es castaño Pero ella se dirige a Reita Hasta este chico pelinegro Que se parece a Alvin Eso está raro, ¿no? Hasta ahorita me estoy dando cuenta Y Dios, ¿qué le pasó? Porque está en el piso ¿Puedes oírme? ¿Estás vivo? ¿O estás muerto? Que le contesté ¡Estoy muerto! ¡Estoy bien morido! Por favor, contéstame ¿Esto es lo que quieres? No, no puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Nadie puede pedir una vida así Entonces Ah, este se habla de Reita Entonces ¡Viva! ¿Qué? ¿Qué dices? Mátame ¿Qué? ¿Eso es lo que le pidió a ella? ¿Que lo matara? Claro que no Estás bromeando ¿No? Por favor ¿Pero qué? ¿Qué te sucede? ¿Quería hacerse también la automorición? ¡Ah, ya se nos murió ella también! No se mueve ¡Ah, no puede ser! Entonces ¿Reita murió o no? Esto está raro Estoy confusa ¿Habrá una sombra negra, Salien? El dolor y el sufrimiento Me tenían las manos completamente atadas No podía involucrarme en sus asuntos A pesar de que fue tan amable Y me había dado tanto Quería agradecerle Pero después de todo Perdimos contacto Por eso Cuando despierte Iré Y se lo diré todo Lo que siempre quise decirle A ver Por esto entonces Reitas No está muerto Está como Un coma o algo así Ah, miren Aquí está otra sombra Todo es mi culpa ¿Serán estas siluetas Los sentimientos de ellos dos? Porque cuando Vimos acá a este chico También enfrentamos a una sombra negra Ahora es el sentimiento de ella Supongo O es de él No, es el mismo Reita Creo que todas las sombras son de él Esto es confuso Pero tengo que subirme SP Estamos muy bajos de SP Pero primero hay que atacarla Vamos a arriesgarnos otra vez aquí A ver Ah, suma Le bajó un chico El doble Acabamos muy rápido Así tuve el 50% De suerte T con leche Mmm, que rico Ah, nomás Nos derrotamos bien rápido No es necesario Que te culpes Todos cometemos errores No te preocupes Ya no puedo entrar ¿Verdad? ¿Y aquí ya puedo entrar? Ah La decisión final Es únicamente tuya Hay que prepararse Para todo lo que sucede ahora Vamos No me digas Eso suena medio aterrador Mijo No ir Chico, chica Que todavía sigo sin saber Que sexo eres ¿Cuánto tiempo sin verte? Todas las siluetas Excepto nosotros Ya han desaparecido Cuando seamos eliminados Podrás Emaniciparte de tus sueños Te hemos causado Tantas molestias Me encantaría tener Aunque sea solo un poco De tu fuerza Gracias por ayudarnos Y te pido perdón Sigo sin entender He pensado muchas veces En matarte ¿What? Sabía que no podía confiar en ti Pero ya me di por vencido ¿Por vencido? ¿Por qué hablas como si fueras hombre? ¿Eres hombre? De ahora en más Quiero que vivas Por nuestra culpa Has sufrido tanto Ruego que puedas Perdonarme Y Arvin ¿No vas a decir algo? Vamos a coso ¿Por qué estoy sospechando De que de alguna manera Noir Iris Y Arvin Son algún tipo Como de alter ego De Reita Es decir que estos tres Son Reita También Dado que si se ponen a pensar Al principio Nos decían que Las siluetas Son las emociones Y pensamientos De Reita Y ellos nos dijeron Que son siluetas También Así que Más que estos tres Sean este mismo Reita De alguna manera Tal vez por eso En los recuerdos De estos dos chicos De esta chica Y el otro chavo Ven que les dije Que Que se refirían A Reita A un chico Pelinegro Que se parecía A Arvin ¿No? Si mi teoría Es de que Estas tres siluetas Son el mismo Reita De alguna manera Tiene sentido Ok A ver ¿Qué más pasa? Tengo que No No me he curado No sabía Que iba a llegar A esto No me he curado Oh my god No me he curado No 500 puntos Ahora madre Me van Y no he guardado Bueno chicos Prepárense Para un game over Ah Tengo al noy Todavía Del compañero Perdón Alvin Del compañero No chinguen Primero debo De curar Mi SP ¿No? Digo De esta hora El CHP ¿Cuánto tengo De HP? Casi todo Primero el SP ¿No? No tengo Para recargar El SP Recupera Todo el SP Ni modo Ni modo Me tengo Que Bien Vamos Aquí vamos Atacar Me Me da cosa Esta Porque tengo El 50% De que si le baje Y otro que no Me voy a arriesgar A ver ¿Qué pasa? Ah No tuve suerte Diablos A ver Va otra vez Uno Nada más No chinguen Esta pelea Esta cañola No más Te acabo Perdido Está cañola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no tengo SP ¿A cuál le subo el SP? A Alvin que tiene menos ¿No? A ver, ¿qué pasa si? Uy, uy, uy Necesito todo subirme el HP Y ya Subir todo el HP Y que Alvin ataque Bien, ataquemos ambos a la Shingara De nuevo Vamos a arriesernos Ya me lo acabamos, ya me lo acabamos Ya faltó poco No manches, no tengo SP El protea no tiene SP Gane No sé cómo lo hice, pero gane Oh Oh Espérate Iris Ya viéndolos así en cuerpo Iris Si tiene el cuerpo de un chico Pero no irse sigue sin saber por la capucha Mi teoría será cierta Aunque tal vez Puede que me esté equivocando ¿Será este mi verdadero deseo? Además, parece que todos los tipos malos han desaparecido Sabes lo que significa ¿Qué ganamos? Ya no hay peligro Podemos ver nuestros sueños Ah, me siento tan calmado Adquiriste objeto Fragmento de deseo ¿Qué? Oh Ya tenía cinco fragmentos Entonces Con este ya son todos los seis Oh Cierto, ¿verdad? Que tenemos que juntar seis fragmentos Los fragmentos de Chicón Perfecto Perfecto Es hora de usarlos Ahora El deseo Este ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres despertar en paz? ¿Qué desperdicio? En fin, pues Deseo despertar en paz ¿Qué? ¿Qué? ¿Es de ir a un tren? Te aseguro que este tren nos llevará a cualquier lugar que deseamos Pero la verdad es que no sé a dónde debería ir De cualquier forma Al despertar todo será Al despertar todo será olvidado No, esto no puede olvidar Esto no se puede olvidar tan fácilmente Las siluetas que conociste dentro del sueño Son todas partes de tu propio ser Son fruto de tus propios deseos En verdad que son extrañas las cosas que puede llegar a ser nuestro propio inconsciente Ha pasado de todo Es hora de descansar un poco ¿Transmitiría si era cierta? Oh, creo que estamos por llegar ¿A dónde? ¿What? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estamos? No sé, pero creo que debo de guardar ¿No? No mami, SP está re feo Guardemos en otro Mira, está en nivel, no adiós Ahí tengo carga de SP No, tengo el HP Pero no en el SP A ver si encuentro algo para el SP ¿Dónde estoy? Aquí dice Estación de los sueños enterrados Estación de los sueños enterrados What the fuck, man Ah, caray ¿A qué será la automulición? ¿No hay tren? Jejeje Uf Uf Que arriba Ah Masaka ¿A poco este es el cuarto de Reita? Sí, ¿no? Creo que ya habíamos estado aquí En los primeros videos Ya casi llegamos No divagues ¿A dónde llegamos? Ya es hora Despierta Ya no hay nada de qué preocuparse Todos te están esperando Gracias por llegar hasta aquí Es una randocero de color negro Tiene una placa escrita que dice Tsujimo Reita Sí, es el cuarto de Reita Es un simple traje Está calientito Huele muy bien Es un piano de juguete Le falta teclas Colocarle las teclas ¿Cuántas teclas tengo en primer lugar? Ah, 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 ah Teclas, 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 teclas No aparecen No tengo teclas Juraría que yo estuve juntando teclas Tenía, vendría al menos tres ¿Dónde están? Desaparecieron Ah, no, pequeña tecla Acá está Tengo tres Sí son tres Ni sé Déjenme checar tantito la guía A ver si dice algo de las teclas Creo que dependiendo del final Me decía cuántas, este Cuántas teclas obtuve Si tuve todas Creo que me llevaba a un cierto final Pero si no me llevaba a otro cierto final A ver Para el primer final Recolectar todas las teclas Para el segundo final No recolectar todas las teclas Para el tercer final Salir sin hablar con la chica misteriosa Es a la que yo hablé, ¿no? Antes que no me respondía mucho Y era muy callada Pues Creo que sí Depende del final De las teclas Pero no dice cuántas Una Dos Tres No dice cuántas Bueno, voy a arriesgarme Y voy a poner las teclas La chingada Colocaste las teclas A ver, ¿qué pasa? Lleva roto tanto tiempo Es un desperdicio ¿Dónde estará el resto de las teclas? Pero bueno, en fin Vamos a dormir ¡Ah! Nos faltó teclas Entonces Entonces voy a obtener El segundo final Porque sé que son Tres finales El A, B y C Voy a obtener el B Entonces No existe tal cosa Como un sueño Del cual no puedas despertar ¿Voy a salir del coma entonces? ¿Qué? ¿Yo estoy desapareciendo? ¿Qué? Hace mucho que no me necesito Sí, bueno De cualquier forma No tengo ningún remordimiento ¿Te estás yendo, Albi? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Decía que tendría que enfrentarme a Albi También Porque sé que es una sombra También Pero ¿Sólo tiene un HP? Era como para tener Este No sé Más que los otros ¿No? ¿Qué significa esto? Incluso con mi 9 SP Con una lo puedo atacar Bueno, ni siquiera necesidad de habilidades Lo puedo atacar así simplemente Ahí te atacó ¿Qué? ¿Cómo es que no? A ver otra vez Ahí está Mira ya Partitura dañada Ay, nos quedamos solitos otra vez ¿Qué? Mendingbe El dolor de desaparecer Sí, obtuve el segundo final Porque no adquirí todas las teclas Bien, ya tuvimos un final Y nos fuimos por el segundo Titulado El dolor de desaparecer Entonces yo creo que Para ver el verdadero final Debe ser el primero ¿No? Que tengo que recolectar Todas las jodidas teclas Pero no sé ni cuántas son Entonces deben de ser más de 3 Porque pues yo tenía 3 nada más Bien, entonces Pues ya terminamos Claro que quiero sacar los otros finales El final A y el C Para tener los 3 finales Que al menos aquí en la Y dice que son 3 finales Así que intentaré una manera de investigar donde chingados está la otra tecla Para así poder obtener el final El primer final Así que pues hasta aquí le dejamos Cachurritas y cachurritos Espero que hayan disfrutado de esto Y me digan su opinión sobre Qué onda con estos 3 compañeros Que estuvieron con nosotros En este primer final Que sacamos Me refiero a Iris A Noir Y a Y a Este Avis Que yo teorizo que han de ser un alter ego De Reita Es decir Si es alter ego Son chicos Todos son chicos entonces Aunque Iris tiene nombre de mujer Pero creo que era un chico Al verlo ya de forma completa Tenía un cuerpo de hombre Así que Qué pedo Me sorprendió bastante este final No sé si fue bueno o malo Dejámoslo como que fue un final triste Pero que a fin de cuentas No vimos si Reita se despertó o no Pues a veces en otros finales Se revelan otras cosas Y a la vez ya lo veremos hasta el próximo video Cachurritas y cachurritos Me despido Como siempre hay que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Matané ¡Gracias! ¡Gracias!